Hola saludos, hoy les mostraré como entrar a nuestro router de Oran, sin importar la marca que sea, Huawei, cualquier marca, cualquier sitio de teléfono, no importa, con los códigos que le daré, con los números, entraremos a cualquier router de Oran, el primero es ir a nuestro navegador, teléfono, computadora, cualquier parte que queramos acceder, pondremos los siguientes números, en este caso ustedes pondrán 1, centro 22, punto 168, punto 1, punto 1, yo pongo puntos, a router de, para entrar, luego que ya entramos a router de Oran, la clave es admin, cualquier clave, de router de Oran será admin, admin, y de esta manera pudimos entrar a nuestro router de Oran, sobre todo amigos de youtube, espero que les haya gustado este video, comenten y suscríbanse, preguntaré un video de como configurar nuestro router, para cambiar la contraseña y hacer red, una red diferente que nos diga Oran. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.